Hola mis queridos y mis queridas Leo, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, ya te respondo con un like, con un corazoncito. Tus guías espirituales, tus ancestros, tus maestros ascendidos, tú tienes mensajes especiales para este día. Recuerda que si hay algo que no resuene contigo, déjalo pasar. Y también que tú eres el dueño, el hacedor, la hacedora de tu propia realidad y quien define tu propio destino, quien creas tu propio destino. Vamos a ver qué te dicen las cartas en esta ocasión, en este momento. Te hablan acerca de ti mismo, de ti misma, que estás construyendo algo a tu alrededor que va a comenzar a dar sus frutos. Sus frutos muy, muy buenos, la verdad. También le hablan acerca de cierta cuestión que va a suceder a tu alrededor, entre el torno. Vas a tener una experiencia sobrenatural que te va a llevar a tomar determinación. Como que vas a ver algo o vas a soñar algo en estos días. O algo se te va a revelar muy, muy fuertemente. Y eso te va a llevar a ti a impulsarte para tomar decisiones que tal vez habías estado aplazando por hace bastante, bastante tiempo. Diría yo hace como unos 5, 6 meses. Que tú necesitabas tomar ciertas decisiones. Y no lo estabas haciendo de una manera adecuada. O estabas tomando decisiones demasiado impulsivas. Decisiones que te habían estado llevando a tener problemas y dificultades con otras personas. Pero mira, esos errores, esta falta de confianza se va a acabar para ti. Tal vez esta cuestión también te va a llevar a abrir a ti los ojos. Y darte cuenta de que hay personas que realmente como que no te benefician para nada en tu vida. Vas a estar como muy pensando, muy reflexionando sobre muchísimas cosas. Investigando, estudiando también. Y va a ser una época en la cual tú vas a poder vislumbrar cosas que tal vez tú antes no veías acerca de tu futuro. Oportunidades que tú dejaste pasar. Te vas a lamentar por esas cuestiones por unos días, sí. Pero después vas a comenzar a surgir. Vas a comenzar a renacer. Porque mira, tiene que salir todo lo negativo que hay en tu vida, en tu sistema, en tu mente. Para que quede todo, quede ese espacio vacío y puedas llenarlo de algo mejor, de algo totalmente positivo. Vas a comenzar después de esta época como de ermitaño. De estar pensando, reflexionando, inclusive llorando y lamentándote por muchas cosas. Vas a comenzar a renacer, nuevamente a renacer. Toda esta situación va a crear muchas intrigas alrededor tuyo. Pero va a ser un nuevo renacer positivo para ti. Te digo, no te vayas a, como te digo, a creer que las cosas van a ser así todo el tiempo. Es una época de limpieza. Es una época bonita también. También vívela de una manera, o sea, llora lo que tengas que llorar y lamentate todo eso. Pero no te quedes estancado ahí. No te quedes estancado en esa situación y en esos pensamientos. Hay una persona mayor que te va a aconsejar. Y si no es una persona, es tuyo superior que te va a estar hablando, que te va a estar diciendo muchas cosas. Si es alguien diferente, muy seguramente eres una persona también de tu mismo signo, de signo Leo. Y te va a llevar a comprender, a entender muchas cosas. Si es tuyo superior, bueno, también maravillosa. Te vas a dar cuenta que la prosperidad que tú pudiste tener en algún momento, que realmente no te hacía feliz. Y que el dinero no fue, no era la felicidad. Que en algún momento la justicia no estuvo de tu parte. Pero que eso fue parte, es parte de tu camino o fue parte de tu camino. Y que fue una manera de que tú aprendieras muchas cosas para darte cuenta que lo material no era lo más importante. Tú ya te has dado cuenta de toda esta situación y viene para ti algo nuevo, algo diferente. Después de toda esta etapa, si la estás atravesando, te digo que esa etapa está por terminar. Máximo, digo yo, máximo 10 semanas, más no se demora en terminar todo aquello. Y vas a resurgir como una persona nueva, una persona diferente, con más fuerza, con más aptitudes para seguir adelante. Vas a recuperar a tu familia. Si estás en problemas, dificultades en esta situación, en medio de un matrimonio, en medio de una familia, viene el renacer de tu familia, vas a recuperar a esas personas que tal vez tú perdiste en determinado momento. Y vas a darte cuenta de que en la vida todo lleva un ritmo. Que en la vida todo tiene un objetivo. Que cualquier persona que tú conozcas, que cualquier situación que tú vivas, es parte de tu camino. Y que si lo entiendes así, de esa manera, y lo superas de una manera sabia, inteligente y amorosa, vas a seguir adelante y vas a poder avanzar a otro nivel diferente. De tranquilidad, de neutralidad, de llevar tu economía a otro nivel diferente también. Y de mucho equilibrio en tu vida en general. A ratos tú te vas a estar sintiendo como muy nostálgico, muy nostálgica por todo lo que haya pasado. Pero te digo que bueno, estar nostálgico por algunos momentos, o incluso por un día, unos dos días, no está mal. Estar triste no está mal. Lo que está mal es quedarse ahí sumergido por meses, por semanas. Eso es lo que está mal y permitir que esa tristeza te robe todo aquello que tienes tú destinado para tu vida. Vamos a ver qué más te dice el tarot de Egipcio en esta ocasión para ti. Wow, me dicen que hay una persona de una energía masculina que ha sido malo, malo contigo. O que es malo, malo contigo. Esa persona sale pronto, pronto de tu vida y la verdad es que va a ser como una señal. En el momento que salga esa persona de tu vida, vas a, como que todo se va a iluminar, como que todo se va a desatrancar. Entonces, espera pronto, pronto que esa persona salga de tu vida. Si ves que es alguien con quien tú tienes que hablar y ponerle un estrategieto, un hasta aquí fue contigo, hazlo. Y verás que las cosas tienen un panorama diferente para ti. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Te dice, sigue tus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibido. Solo tienes que prestar atención. Wow. El arcángel Metatrón es un arcángel muy, muy poderoso. Era Enoch en otra vida. Evolucionó, ascendió y ahora es Metatrón y nos ayuda a alinear todos nuestros chakras de nuestra vida en todos los aspectos de la vida. Entonces, él te está diciendo que ya es momento de que tú pongas pie sobre tierra, aterrices y veas la realidad de tu vida y que evoluciones en perdón, en amor, en sabiduría, en crecimiento, especialmente contigo. Recuerda que el perdón no siempre significa reconciliación. Perdonar no significa que tengas que ir a abrazar a quien te ofendió. Perdonar es no recordar, pero ya no con ese odio, con ese rencor. Ese es el perdón. Hazlo a tu paso, hazlo a tu ritmo. También vamos a pedir en este instante que el arcángel Metatrón alinee todos tus chakras en este instante para que llegue la salud, el amor y la prosperidad a esta vida, a tu vida. Coméntame lo que ha resonado contigo de esta lectura, lo que no resuene déjalo pasar, suscríbete al canal, dale un like y sígueme también en mis redes sociales. Mis queridos y mis queridas, Leo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.